Tashi Duncan va a ser millonaria a toda su familia. Va a tener una línea de ropa, una fundación... Hoy has estado increíble. Gracias. En fin, eso no era tenis. Nunca he visto nada igual. ¡Vamos! Oye, ¿por qué no quedamos luego? ¿Para corrucaros en la cama? No, para charlar y eso. ¿Os pasa a menudo lo de que os guste la misma chica? Qué va, no te creas. No solemos coincidir. No está enamorado de ti. ¿Quién te ha dicho que quiero que alguien esté enamorado de mí? Me alegra verte emocionado por algo, aunque sea por mi novia. La entrenadora de arte es Tashi Donaldson, que también es su mujer. Juego por los dos, Tashi. A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo. Eso fue hace mucho. Sí, hace mucho. Eh, te quiero. Lo sé. No sabes lo que es el tenis. Es una relación. Hemos vivido algo maravilloso juntos. ¡Vamos! Estoy cuidando de mis pequeñines blancos. Supongo que lo tenías planeado. Esta parte no. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido. Disfruta de todos los cortos de sinopsis. Activa las notificaciones y comenta o sugiere a qué películas quieres hacerle la sinopsis o el resumen. También tiene su aplicación y una dirección directa a la página web. Aquí encontrarás resumen de películas, sinopsis de películas y trailers en estreno y shorts. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!